Gracias por seguir con nosotros. El día de hoy tenemos como invitada la bailadora de flamenco, Mariel Luévano. Mariel está aquí para contarnos un poco más acerca de las puestas en escena que tiene en el momento. Bienvenida, Mariel, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme al programa. Al contrario. Oye, a ver, cuéntanos brevemente, ¿qué es para ti el flamenco? ¿Cómo iniciaste en esta carrera? ¿Qué sientes cuando estás en un escenario? Ay, pues bueno, ya empecé hace cuando tenía 16 años, no voy a decir mi edad, pero bueno. Empecé en Morelos, yo vivía allá con una maestra que se llama Lupita Torrentera y después con otra maestra, María Díaz, después me vine aquí al DF con Mercedes Amaya y bueno, desde que vi el flamenco me encantó, fue un baile que así me hechizó. Entonces, pues ya cuando era la edad para pasar a la universidad, yo decidí dedicarme a bailar y entonces ya me fui a España a estudiar con otros maestros, conocer un poco más el mundillo, de qué se trataba. Claro. Oye, ahorita mencionabas algo de lo mágico que es el flamenco y hay un término que se llama el duende. ¿Qué significa esto y cuándo se da? Bueno, el duende es un término que se usa en el flamenco básicamente cuando hay este momento de unión perfecta entre el cante, la guitarra, la bailadora y el público. Entonces, se genera un momento mágico de conexión perfecta donde existe una comunicación que es como divina, ¿no? Toca el alma a los que están viendo y a los que están ejecutando, los conecta en un mismo instante y se llena de magia ese momento. Oye, ¿cómo es la respuesta de los mexicanos al flamenco? Tú que te has presentado en varias ocasiones, ¿qué tanta asistencia tienes? ¿Cómo le responden al flamenco? Pues mira, siempre ha habido mucha afición aquí al flamenco en general. Lo que pasa que siempre va y viene un poco las temporadas, los tablaos. De pronto, ahorita ya no hay tablaos, de pronto ya las temporadas a veces son más cortas. Hay años que la Secretaría de Cultura promueve más el flamenco, pero en general al público de México el flamenco le encanta. Es como un arte muy apasionado y el mexicano pues también lo es. Entonces, en ese sentido yo creo que hay mucho en común. Oye, a ver, platícame. ¿El flamenco cuenta una historia? ¿Hay alguien también cantando, tocando? Tú cuéntalo en tus palabras del flamenco. Sí, sí es como contar una historia, ¿no? Porque bueno, partiendo de que los gitanos y los andaluces en España vivían una situación histórica en aquel momento, que te hablo de 1500, 1600, pues todas las letradas antiguas del flamenco tienen que ver con vivencias muy cotidianas y situaciones que pasaban ellos, ¿no? Entonces, pues sí, a la hora de bailar también tú estás contando una historia, ¿no? La misma guitarra, pues los acordes a veces son muy tristes, a veces son muy alegres, pero tienen que ver con todo el entorno donde se generó el flamenco en ese tiempo, que te hablo ya de 1800, 900. Oye, a ver, ahora cuéntame, ¿dónde te estás presentando? ¿Dónde te presentaste? Me parece la semana pasada. Cuéntame de tus puestas en escena, ¿quién las prepara? Bueno, este último trabajo que hice se llama Sonidos del Desierto. Fue un trabajo que hice con el apoyo del FONCA, con la beca de creadores escénicos. Entonces, tuve a mi directora escénica, Nora Manek, con la cual planteamos un guión en el que pudiera ser un flamenco experimental, ¿no? Que se saliera un poco del canon tradicional, ¿no? Entonces, pues bueno, ese trabajo lo presenté en el Teatro de la Danza hace dos semanas y fue como el estreno, porque fui presentando en diferentes foros una coreografía, otra, y ya la semana antepasada lo presentamos completo con multimedia, música electroacústica y músicos en vivo. Y tenía que ver con el desierto de Coahuila, porque yo soy de Coahuila. Ah, muy bien. Y bueno, las otras puestas en escena que he hecho anteriormente son una que se llamó Un poquito de compás, una que se llamó Teoría y Fuego del Duende, la penúltima que se llamó Un Momento en el... Un Momento, y esta de Sonidos del Desierto. Y ahora esta semana tengo a una amiga que invité a bailar y entonces vamos a presentar un formato tradicional y se llama Tejiendo Sonidos, porque, bueno, yo presento una coreografía de las que hice en este trabajo experimental y ella presenta su trabajo que es con bata de cola, mantona, así un rollo más tradicional, y es como las dos lenguajes, ¿no? Uno más experimental, contemporáneo y otro más tradicional. Y esto lo presentamos, te voy a decir, el 11 de octubre, que es jueves, a las 8 de la noche, en el Teatro Sergio Magaña. Es una temporada que lleva ya tres años ahí. Y el 14 de octubre es domingo, a las 3 de la tarde, en el Teatro Coyoacán. Si conoces a alguien que esté haciendo un cambio positivo en la sociedad, no dudes en escribirnos a noticias.kwtv.com.mx. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos mañana para otra emisión de KW Noticias. Buenas noches.